Tras años de espera, el anhelo común de 114 familias del barrio Nueva Esperanza se cristaliza. Hoy ya tienen en sus manos las escrituras de los predios de sus hogares. Yesenia Patiño es parte del grupo de beneficiados y relata que el camino, aunque ha sido difícil, ahora la llena de satisfacción. Darle un patrimonio a mis hijos, saber que mañana nadie me lo va a sacar de su casa y que si algún día ya no estoy, tienen un techo donde ellos puedan vivir seguros. Este mismo sentir lo comparte Nelly Delgado. La mantense ha dedicado 30 de sus 66 años a la búsqueda incansable de su título de propiedad. Este es un presente que le dejo a mis hijos, por lo cual le he trabajado muchísimo. Para Cristina Zambrano tampoco ha sido fácil. Ella describe lo que siente al tener en sus manos lo que tanto había soñado. Es una felicidad enorme, esto merece ser celebrado por todo lo alto, porque ya es un sueño hecho realidad. Tantos trabajos que tuvimos. La Alcaldía Ciudadana, mediante su plan Escriturados, ha logrado hacer justicia con cientos de familias concretando la legalización de sus predios urbanos. Procesos que se encontraban rezagados hace años y que impedían que se formalice el estado legal de sus patrimonios. Seguimos firmes, haciendo justicia con las familias mantenses. Seguimos firmes, firmes con el cambio.